Quería brillar y lo puse 7-5, la nueva ley como dominio en el tingo Demasiado duro, parecen lo limpio, mano y narron que se hace la despocito Quería brillar y lo puse 7-5, la nueva ley como dominio en el tingo Demasiado duro, parecen lo limpio, mano y narron que se hace la despocito ¿Con quién tú crees que estás hablando? Ya dime quién tú eres, pa' que eres conmigo, estate comparando La vida la estoy disfrutando, no es que era priver macho pa' después quedar como niña llorando Yo tengo los cojones pa' explotarte, pa' agarrarte y dispararte Yo tengo dos cortas que quieren quebrarte Tú me avisas y decides ya cálmate, te sentaste y lo pensaste Ya tú tienes claro quién es de más nacer La línea del tiempo yo la estoy rompiendo No me rompen de letras y de mí que ustedes ya están aprendiendo Esto es pa' que vayan sabiendo Ninguno más duro que yo si en esta liga soy que estoy rompiendo Pregúntale a tu dúo, ¿sabes qué es lo que es conmigo? Ella me escribe por el Instagram pero yo ni la sigo No me testea, quiere que le haga un...